¿Qué es la continuidad? Te voy a hacer una introducción muy simple Esta función es continua Esta función no es continua Y esta función tampoco es continua Y esta tampoco Hay unas funciones chulas chulas Que son continuas y otras que no Esta es una discontinuidad de salto finito Y esta solo se puede dar en una función a trozos ¿Sabes lo que es una función a trozos? X es mayor que 1, menos igual que 1 Eso es, esta es una discontinuidad de salto infinito Y se da cuando el denominador es 0 Para cierta X Por ejemplo, 1 partido X Es continua en todos los puntos Menos en X sub 0 igual a 0 Porque en 0, 1 partido 0 es infinito y se te va ¿Vale? Y luego están las más chulas de todas Que son las de hueco Yo las llamo de hueco Y es cuando el numerador Y el denominador son 0 Por ejemplo Por ejemplo X partido X cuadrado partido X Esta función Cuando X vale 0 Te da 0 partido 0 Cuando da 0 partido 0 es de hueco Lo curioso de estas funciones Voy a hacer un límite de una función de esas aquí Límite cuando X tiende a 1 De X cuadrado menos 1 Partido X menos 1 Lo curioso de estas funciones Es que tú no puedes hacer F de 1 Porque si sustituyes el 1 Te da 0 partido 0 No vale No Pero si haces el límite Tú puedes factorizar Y simplificar Y te da un número Te da X menos 1 Se simplifica con X menos 1 Y te queda X más 1 Y esto te da 2 Te da un número O sea Existe el límite Pero no existe la función Por aquí se acerca 2 Y por aquí se acerca 2 Pero en el punto No está definida No 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 Porque no 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 puede Por eso te la ponen así Para robarte El límite sí puede El límite sí Bueno Entonces sabiendo esto Vamos a ver lo que te queda en el examen Es muy fácil Dice estudia la continuidad de la siguiente función Y decir qué tipos de discontinuidades tiene Si las tiene Te ponen por un lado 1 partido X cuadrado menos 1 Si X es menor o igual que 0 Y 1 partido X Si X es mayor que 0 Eso es una función a trozos Quiere decir Que a la izquierda del 0 Está definida como 1 partido X cuadrado menos 1 Y a la derecha del 0 Está definida como 1 partido X ¿Vale? Entonces Primero hay que estudiar Cada función Por separado Es decir Hay que estudiar Esta Esto cuando dice Igual a 0 Significa En el 0 está el punto cerrado Y para el menor Y para el mayor Y para el mayor Vamos a ver ¿Esta función es continua o no? No Para verlo Solo hay que igualar El denominador a 0 Y te da Más 1 Y menos 1 Esa función En general No es continua O sea Es continua Salvo en los puntos 1 y menos 1 El 1 Me da igual ¿Por qué el 1 Me da igual? ¿El 1 me da igual? ¿Por lo partido 1, 1? No Me da igual Porque el 1 No entra Donde está definida La función Como no entra Me da igual Pero en el menos 1 Si está definida Entonces Tengo que ver El tipo de discontinuidad Que tienen Menos 1 ¿Cómo se ve el tipo de discontinuidad? Haciendo el límite Límite Cuando x tiende a menos 1 De 1 partido x cuadrado menos 1 Esto te da 1 partido 0 Que es infinito Entonces Es una discontinuidad De salto infinito Y luego Aquella ¿Entonces significa En cero y en asíptota vertical? Sí Muy bien La de la derecha 1 partido x ¿Qué hacemos con ella? En cero En cero Sí Pero En cero no está definida Pero El límite Sí De esa sería Todo r menos 0 El límite Cuando x tiende A cero Por la derecha Que es el que a mí me interesa De 1 partido x Es más infinito Y es una discontinuidad También de salto infinito Salen discontinuidades Dentro de los trozos ¿Eh? A la dibujamos Bueno Hemos estudiado Esta parte Por un lado Y esta parte Por otro ¿Vale? Pero el punto Donde tiene problemas O donde presenta problemas Es el cero Porque es donde salta Entonces Para que una función Sea continua Voy a Presentar La definición De continuidad Una función Es continua En x sub cero Si existe F de x sub cero Si existe Si existe El límite Cuando x tiende A x sub cero Por la izquierda De f de x Si existe El límite Cuando x tiende A x sub cero Por la derecha De f de x Y además Los tres son iguales Y si no No es continua El límite El límite Por la derecha Tiene que ser igual A la función En el punto Y los tres son iguales Es decir Se acerca por aquí Se acerca por aquí El mismo punto Y el punto está relleno Entonces voy a hacer El límite Cuando x tiende A cero Por la izquierda De esta función El límite Cuando x tiende A cero Por la izquierda Es sustituir El cero En la parte izquierda Es decir Aquí ¿Vale? Por la izquierda Da menos uno Y del Paraguay ¿Vale? Ahora El límite Cuando x tiende A cero Por la derecha De f de x Ya hemos visto Que es Más infinito Así que Y luego También hay que poner F de cero Que sería sustituir El cero Donde está el igual Que sería menos uno Como no son iguales Y uno de los tres Es infinito Es una discontinuidad Es alto infinito Se puede dibujar Porque es Extremadamente graciosa Es una cosa así O sea Esta es Discontinua En menos uno ¿Vale? Menos uno Tiene una asíntota vertical Hola ¿Eh? Sí 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 Ya misma Tiene una asíntota vertical Tiene una asíntota vertical Tiene una asíntota vertical De salto infinito Menos uno Da infinito Menos uno por la izquierda Es Más infinito Y menos infinito Y luego llega aquí Ojo cuidado Y llega al menos uno aquí ¿Vale? Y está definida Pero aquí Hay una asíntota vertical Y hace otra vez así Súper graciosa Y divertida Aquí es discontinuo En menos uno Y aquí Sí